Y bueno, los memes, como pasa cuando hay algo que está en los titulares, no han parado en las redes desde que se dio a conocer que el Chapo y Kate del Castillo estuvieron en contacto. Y la mayoría hace alusión al hecho de que el Chapo, Guzmán, es evidente que tenía una fascinación con Kate del Castillo. Y aquí está conmigo, pues, Azucena Cierco. Antes que nada, debemos mencionar que estábamos comentando que una de las cosas que realmente sorprende cuando está leyendo todo esto es lo caballeroso que se muestra con ella, como quiere comprarle ese Blackberry rosado para que fuera femenino, que estoy segura que aquí en el Castillo no le hubiese gustado un Blackberry rosado. Por supuesto que no. Pero bueno, de todos modos... Se refiere siempre a la dama. A la dama. Habla de ella como la dama, sí. Tienes todas las razones. Y también la frase que está por todas partes es, te cuidaré más que a mis ojos. Y a mí nunca nadie me ha cuidado. Bueno, esa es de ella, pero yo me refiero a lo que él dice. Lo del Chapo, claro, claro. Te cuidaré más que a mis ojos. Y te digo yo que por el contacto que he tenido yo con la gente de Sinaloa, por la música regional mexicana, es muy interesante ver ese lenguaje que él utiliza, por ejemplo, cuando se refiere al Bucana, ¿no? Sí. Que él no sabe escribir la palabra de Bucanans, que es la bebida, ¿no? Es un whisky. Ah, mi verdad. Y él no sabe escribir el Bucana. Ahora entendí, ya. El Bucana, ¿no? Es un lenguaje coloquial el que utiliza el Chapo de una manera pues como muy campirana, ¿no? Pero bueno, yéndonos a lo de los memes, ellos reflejan también partes muy chuscas de esta conversación, por así decirlo, ¿no? Y es prácticamente donde él le pide a su gente que le compre este teléfono, Rosita, también la parte donde ella... A Kate. A Kate, sí. La parte donde también le dicen que la cuidará más que a sus ojos. Y cuando ella responde que nunca la han cuidado, son las frases que más están empleándose en estos memes. Vamos a ver un resumen de todos. Los memes de Kate y el Chapo Guzmán son el pan nuestro de cada día en esta agitadísima semana en donde ambos personajes son noticia. A partir de la conversación de textos difundida por Milenio, algunos como este se mofan de la situación utilizando la página de Tinder, que sirve para encontrar pareja a través del internet, y dice, Chapo y Kate, it's a match, o lo que se traduciría como buena combinación. En su mayoría, los memes hacen alusión al hecho de que durante la conversación que se da entre ellos, Joaquín Guzmán Loera demuestra su interés en Kate más allá de la película, pero ella mantiene una postura más profesional, por así decirlo. La mayoría del tiempo, por eso en los memes, se lee, no más amistad, no me gustas, supéralo. Y en otros, estoy soltera, no urgida. Los memes rematan con este que dice, ¿en serio no había Rosita? Ya que en las conversaciones de texto, el Chapo pide a sus abogados que le consigan un teléfono de último modelo a Kate, y que sea de color rosado. Además, ya circula una tarjeta del día de San Valentín, donde el texto escrito por el Chapo a Kate es el mensaje principal. Te cuidaré más que a mis ojos. Me mueve que me digas que me cuidarás, nunca nadie me ha cuidado. ¿Cómo la ven? Bueno, estábamos comentando que la verdad que es increíble como dentro de esta conversación que hay entre el Kate y el Chapo a través de los mensajes que fueron interceptados, él hablando con su abogado, está sumamente preocupado en cuánto, quiere el mejor teléfono, y quizás Rosita, por supuesto, pero él está muy preocupado de cuánto va a costar ese teléfono. Así es, le pregunto en repetidas ocasiones, ¿cuánto cuesta este? ¿Y en dónde te deposito? También hay demuestra el hombre que es muy cumplido, ¿no? Porque le dice a la persona con la que está hablando, oye, dime nada más en dónde para apagarte el teléfono y que todo quede clarito. Y claro, en estas conversaciones, Mari, que de verdad a mí me parece un corrido de los famosos corridos de los cantantes de Regional Mexicano, es muy simpático ver precisamente, pues, como él se preocupa tanto por el bienestar de Kate, ¿no? Bueno, pero es que el hombre mexicano es muy caballeroso y respectivo a lo que se dedique. Y particularmente los de Sinaloa, así es que ahí los dejan muy bien. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.